Les dejo un recuento allí de todo lo que hemos hecho Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo y les doy la bienvenida a mi canal Antes de comenzar este video, díganme qué les pareció el video anterior de la semana pasada Donde los invité a que me acompañaran a ver su atardecer Y también les hablé un poco del tema sobre ser agradecido Hablar de la palabra gracias, decir gracias y todas esas cosas Se los compartiré ahí si aún no lo han visto y también en la caja de descripción Para que vayan, lo vean y díganme qué les parece en los comentarios Bueno y el video del día de hoy, como ustedes han visto en la miniatura y en el título de este video Ya llevo un año haciendo videos para esta plataforma Sí, un año, gracias, gracias, gracias Un año haciendo videos en YouTube todas las semanas Y como lo dije, lo hice de forma constante Es por eso que quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Ya que estaré subiendo videos de forma constante Y le estaré dando vida a mi canal Y así fue como me lo planteé de forma constante todas las semanas Un video por semana que es un gran trabajo aunque ustedes no lo crean A veces lo subí algunos lunes y también los jueves Pero siempre de forma constante todas las semanas Y el hecho de plantearme de hacer videos cada semana o todos los jueves Fue un modo de desafío para poder aprender Para poder compartir y para poder mostrar a la gente Lo que se puede hacer con pocos recursos Porque yo no tengo grandes cámaras ni nada por eso Sino que tengo pocos recursos que se puedan hacer videos medianamente de buena calidad Fue un gran desafío hacer estos videos y me ha gustado mucho He aprendido a usar otros programas He pasado de un programa de edición a otra edición Ahora me gusta mucho editar Me gusta mucho grabar también Y he aprendido a poder hacer revisados Hablar delante del público Hablar delante de la cámara Vencer un poco la vergüenza Y como ustedes han visto en este canal He tenido videos de viajes, de revisados, de experiencias Cuando me corté la barba Cuando me la dejé crecer Y otros tantos videos que he podido compartir con ustedes Hemos tenido también la serie de amor viajero En donde viajo con mi esposa a distintos lugares Y poder compartirla con ustedes Ha sido una de las grandes experiencias Que se ha retribuido a través de la gente Que en la calle a veces unos niños nos reconocen Y nos dicen que si vamos a subir amor viajero Y cosas por el estilo Yo les agradezco a cada uno de ustedes Como se lo dije la semana pasada Se los agradezco por ver estos videos Por suscribirse al canal Y por darle me gusta Por compartirlo También las fotos de Instagram Por seguirnos Y todo eso en las redes sociales Que siempre les comparto Estoy muy contento Les invito a que ustedes puedan hacer sus propios videos Les invito también a que ustedes puedan motivarse A hacer contenido para esta plataforma Ya que si te gusta Y lo puedes hacer con pasión Con dedicación Todo trabajo puede salir bien Eso es lo que yo me planteo en cada video Eso es lo que me planteo para mi canal Y como lo dije el año pasado Quise darle más vida a este canal Y así fue subiendo un video por semana Ya pronto vamos a llegar a los 2000 suscriptores Sé que muchos celebran de otras cantidades mayores 10 millones, 5 millones, 100 mil 50 mil, 500 mil suscriptores Pero estos suscriptores que yo tengo Me han servido mucho Me han gustado mucho Nunca pensé que íbamos a llegar hasta esta cantidad Siempre pensé que este año lo íbamos a terminar Con mucho menos suscriptores en el canal Y yo les agradezco a cada uno de ustedes Que han sido parte de todo este proceso De aprendizaje De todo este proceso de evolución En donde he podido desenvolverme un poco más Frente a una cama Les agradezco todo Les agradezco mucho por haberse suscrito al canal Y recuerden que si les gustó este video Háganmelo saber con un dedito para arriba Ya que eso me motiva Para seguir haciendo contenido en mi canal Les dejo las redes sociales Por si quieren mantener el contacto conmigo Vayan allá y síganme en todas ellas Y la invitación de siempre es a suscribirse al canal Para estar al tanto de todo el contenido Que voy haciendo cada semana Todos los jueves Y este año comienza también Seguiremos haciendo todos los jueves Un video por semana Les deseo un feliz año Un feliz 2018 Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau